Hola otra vez, me llamo Roberto Riker. Saludos a todos que están mirando en esta semana. El sermón de la semana está intitulado, El Anticristo tiene una personalidad dividida. Bueno, yo sé que es un poco raro de qué hablo, ¿verdad? Bueno, con escritura, vamos a ver. Quiero mostrarte que el Anticristo es uno, pero en realidad es dos, pero es uno. Porque la Biblia menciona a esta persona como dos. ¿Por qué como dos? ¿Por qué? Porque tiene una personalidad dividida. Es una posibilidad. ¿Es esquizofrénico el Anticristo? Vamos a ver, yo quiero mostrarte muchas cosas de la Biblia y vamos a cubrir mucho hoy en la Biblia. Porque quiero mostrarte lo que la Biblia dice del Anticristo y de las cosas que han de venir. Vamos a comenzar primeramente en 1 Juan 2.18. 1 Juan 2.18. Muy importante que leímos esto primero. 1 Juan 2.18 dice así. Está hablando el apóstol Juan. Y dice, hijitos, ya es la postrera hora, o los últimos días. Y como vosotros habéis oído que el Anticristo ha de venir, así también al presente han comenzado a ser muchos anticristos, por lo cual sabemos que ya es la postrera hora. Está hablando él, diciendo, estamos en los últimos días. Algunos dicen, no, esto era casi dos mil años atrás. ¿Cómo pudiera ser los últimos días? Bueno, yo leo mi Biblia y yo veo que no hay ningún problema. La Biblia dice que un día con el Señor es como mil años y mil años como un día. Cristo llegó más o menos cuatro mil años después de Adán, o cuatro días. Faltaba entonces solo tres días, porque hay solamente siete mil años de la historia del hombre. Y en seis días, creo, todo Dios, en el séptimo día, descansó o hizo su reposo, ¿verdad? O bueno, la historia es casi igual. Tengo un video en YouTube sobre esto. Los siete mil años de la historia del mundo, de los hombres. Vale la pena ver para entender más, ¿verdad? Entonces, él está escribiendo después de cuatro días o cuatro mil años, solo falta tres, pues es más que medio. Entonces, sí, es la última parte. Si miramos a todo como si fuera una semana, ¿verdad? Ya está casi al fin. Pero aún más que todo, esta escritura es para nosotros hoy en día, porque nosotros estamos casi al último. Y él dice que sí habrá de venir o ha de venir el anticristo. Pero hay anticristos que ya existen y hoy existen. Entonces, la Biblia menciona, para mí es interesante saber eso, el anticristo, el que viene. Muchos anticristos a través de los siglos, habían muchos que fueran ante Cristo o, es decir, contra Cristo. Y la Biblia habla del espíritu del anticristo. Los tres. Como si fuera una trinidad satánica, algo así, no sé. Pero la Biblia menciona esto. Yo no sé de usted, pero yo leo mi Biblia y yo veo a lo que está pasando en el mundo. Y yo digo, wow, yo veo el espíritu del anticristo trabajando. Yo veo muchos anticristos. Y yo veo que ha de venir un hombre que va a gobernar todo el mundo. Y este hombre será el anticristo. Vamos a 2 de Tesalonicenses juntos, por favor. 2 de Tesalonicenses. Y todo lo que yo veo, mirando las noticias, es el plan de ellos. Y como ellos están trabajando, venir en el mundo, un solo gobierno sobre todo el mundo. Se llama globalización, se llama la nueva orden mundial, o lo que desees llamarlo. La agenda de la ONU es gobernar todo el mundo y tener un solo hombre como si fuera rey, gobernando todo. Y si tú conoces la Biblia, tú sabes que según la Biblia, esto es lo que la Biblia profetizó que ha de venir. Entonces ya sabemos, esto no es algo nuevo para nosotros que somos salvos, ¿verdad? Sabemos que esto era el plan del diablo. Y que la Biblia dice que él va a lograr, a gobernar sobre toda la tierra. Y la Biblia explica así. Yo voy a mostrar mucho de la Biblia, pero la Biblia dice que ya estamos nosotros en el siglo de la iglesia. Terminará este tiempo, o esta dispensación, con el rapto. Y después del rapto vendrá el tiempo de la tribulación. Este es el tiempo en que el Anticristo va a gobernar. Pero será destruido el Anticristo cuando llega el Señor Jesucristo a la batalla de Armagedón. Armagedón. Y después de la batalla de Armagedón, va a gobernar mil años el Señor Jesucristo en el milenio. Milenio. Es mil años. Así es que creímos nosotros cristianos. Así es que enseña la Biblia. Y yo quiero, pues, hablar mucho más de esto y explicar más. Pero también quiero presentarte hoy los versículos para que tú mismo puedes ver con tus propios ojos. Lo que la Biblia dice de aquel varón que se llama el Anticristo. Y cuando yo miro al Anticristo, yo veo un hombre con doble personalidad. Un hombre que es, pues, hombre, pero también es un hombre poseído. Que tiene a alguien adentro de él. Trabajando por medio de él. Adentro de él. Vamos a 2 de Tesonocenses. Y quiero mostrarte que el Anticristo tiene dos nombres. Él se llama... El hombre... De pecado. ¿Por qué? Porque es muy pecaminoso. Y él se llama el Hijo de Perdición. Perdición. Dos nombres. O dos títulos, podemos decir. Dado a él. ¿Por qué? Porque él tiene una personalidad dividida. Por esto, tiene los dos. Pero también habla de dos diferentes periodos de tiempo en que él está gobernando. Bueno, mucho que decir. Vamos a leer en 2 de Tesonocenses, capítulo 2. Vamos a leer versículo 1 y adelante. Está hablando el apóstol Pablo y dice. Os rogamos, pues, hermanos, por la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recojamiento a él, que no seáis conmovidos prestamente en vuestra mente, ni seáis conturbados, ni por respiro, ni por palabra, ni por carta como de nosotros, como que el día de Cristo estuviese ya cerca. Oiga bien, día de Cristo. La Biblia de King James dice día de Cristo. Otras versiones, o mejor dicho, perversiones, lo cambian al día del Señor. No, 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 no. El día de Cristo se refiere al rapto. El día del Señor se refiere a Armagedón. Es importante. Y los textos o los manuscritos correctos dicen día de Cristo. Los malos, los cambiados, dicen día del Señor. Por esto uso yo la valera 1602 purificada. La Biblia más pura en español de los textos correctos. Pero está hablando del día de Cristo o del rapto. En versículo 3. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía. Oiga bien. El rapto no viene hasta que viene primero apostasía. Esto se llama apostasía. ¿Qué significa apostasía? Va a venir apostasía antes del rapto. Apostasía significa caer de una posición firme. Antes parando firme, parado, ¿verdad? Ahora uno va a empezar a caer de su posición firme. De aquí parar, hoy no voy a parar aquí firme. Ya me voy por otro lado. Así es lo que está pasando en el mundo de hoy. Y en mucho de lo que se llama cristianismo de hoy. Muchos están apartando a otras doctrinas. Pero esta es la doctrina sana. La doctrina de un rapto pre-tribunacional. Porque la Biblia habla del rapto primero, después de la tribulación. En el tiempo en que viene el anticristo. Y Pablo está hablando de esto. Y miren lo que dice Pablo. Dice que venga antes, ¿antes de qué? Antes del rapto. La apostasía. Y se ha revelado el hombre de pecado. Oiga bien. Coma. El hijo de perdición. Dos nombres dados al mismo hombre. ¿Por qué? Yo te voy a explicar por qué. Pero por mientras, miren lo que dice. Antes que pueda venir el rapto. Hay que venir primero la apostasía. Y hay que ser revelado. ¿Quién? Bueno, dice ser revelado el. Primero. Lo cual también es el hijo de perdición. Pero lo que sigue. Explica lo que el hijo de perdición va a hacer. Pero él es que viene primero. Entonces, ¿significa qué? Significa que la iglesia. Nosotros vamos a ver el anticristo. Cuando llega. Y al instante que él llega al mundo. Nosotros vamos a decir. ¿Es el anticristo él? Y pum, pum, la trompeta. Y pum, al cielo vamos. Nosotros que somos salvos. Muchos dicen. Ah, entonces tú estás esperando al anticristo. Y no Cristo. Mentira. Estoy esperando al Señor Jesucristo. Librarme de este mundo. Pero la Biblia dice que yo puedo saber y entender quién es. Ahora, ¿quién es el anticristo? ¿Vive hoy? Pienso que sí. Pienso que está en este mundo hoy el anticristo. ¿Quién es? Ni idea. Pero tengo mi, pues, opinión. Pienso que es un hombre de pecado. El hombre más pecaminoso que todo en el mundo. Pienso que yo sé quién es. Pero no voy a mencionar. Pero no importa quién es, ¿verdad? No importa que venga el Señor Jesucristo. Pero ¿cómo puede ser revelado el anticristo? Mi pensamiento es, él será revelado como el precedente del ONU. Y interesante, yo creo en la tribulación de siete años. Porque la Biblia habla de siete años de tribulación. Interesante que hace poco escuché que el ONU, ¿sabe qué es ONU? Organización de Naciones Unidas. La ONU dijo, queremos cambiar el tiempo del precedente a siete años. Entonces, si está elegido el precedente, él va a servir por siete años. ¡Oh! De acuerdo con la Biblia. Siete años. Ellos siempre tienen que seguir la Biblia, ¿verdad? Porque lo que la Biblia dice es verdad. Y yo pienso que ellos sí van a cambiarlo hasta siete años. Y el que va a gobernar será el hombre de pecado. Quien será en el futuro el hijo de perdición. Seguimos leyendo. Versículo cuatro. El que se opone y se exalte sobre todo lo que es llamado Dios, o que es adorado, tanto que, como Dios se asiente en el templo de Dios, mostrándose a sí mismo que Él es Dios. ¿Quién hace esto? ¿El hombre de pecado o el hijo de perdición? Bueno, el hijo de perdición fue el último mencionado, entonces pienso que está hablando de él. Lo que yo veo es esto. El hombre de pecado es el que viene para el principio. Al fin de la tribulación es el hijo de perdición. Yo veo que uno va a gobernar por tres y medio años y el otro por otro tres y medio años. Aunque que es el mismo, es dos. ¿Por qué? Bueno, tenemos otro en la Biblia que se llama el hijo de perdición. Y esto es un hombre que se llamaba Judás. Y la Biblia dice que el diablo, Satanás, entró en él, poseyendo el cuerpo de él. Entonces, en mi mente, pienso que el anticristo es un hombre, es un barrón. Y el barrón viene, el anticristo. Y él es barrón. Pero él va a estar poseído por el diablo o Satanás. Y él va a tener Satanás adentro de él en los últimos tres y medio años. ¿Qué pasa en medio? Bueno, vamos a ver que él muere, según la palabra de Dios. Y al morir él, no sé cómo, Satanás va a resucitar a él y morar adentro de él. Bueno, interesante, pero así enseña la Biblia. Todo lo que hizo el Señor Jesucristo, quiere imitar Satanás. Y mi pensamiento es, bueno, si no estoy seguro, ¿verdad? Te voy a decir, esto es mi pensamiento, esto no es bíblico. Pero voy a mencionar esto y después, más adelante, vamos a leer algo que, bueno, para mí muestra que sí será así. Cristo murió por esos pecados. Fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Entonces, tres días y tres noches, ¿verdad? Bueno, la Biblia dice que el anticristo va a morir. Va a tener una herida de muerte. Y mi pensamiento es, pues, él va a resucitar después de tres días y tres noches. ¿Por qué digo así? Porque Satanás siempre quiere imitar todo lo que hizo el Señor Jesucristo. ¿Ok? Este es mi pensamiento. Y más adelante, vamos a ver los versículos que muestran el por qué pienso así. Pero algo va a pasar. Y esto vamos a ver en el libro de Revelación o Apocalipsis. Vamos a llegar ahí, pero quiero leer aquí primero. Segundo de Tesonocenses, capítulo 2. Y leímos aquí que el anticristo, versículo 4, se asiente en el templo de Dios mostrándose a sí mismo que él es Dios. ¿Qué es el templo de Dios? El templo de los judíos. Entonces, hay que ser reconstruido el templo de los judíos, según la Biblia, para que él entra y se siente ahí. Versículo 5. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía estas cosas? Pablo está hablando casi cuatro mil años atrás. Dice, ¿os acordáis que hemos hablado de esto? No, Pablo, yo no estuve, ¿verdad? Bueno, me gustaría saber. Quizás mencionó muchas otras cosas que ahora no sabemos que hemos perdido. Pero él dijo, ya antes hablé de esto, ahora otra vez hablo de esto. Entonces, estaba dando profecía de lo que va a venir. Y aquí dice, versículo 6. Y ahora sabes lo que impide para que él sea revelado en su tiempo. ¿Quién es él? ¿Él o él? No sé. Pero dice, porque ya está obrando el misterio de la iniquidad. Solamente hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide. Algunos leen esto y dicen que el Espíritu Santo que impide que venga el hombre de pecado. Otros leen y dicen, no, no, el hombre de pecado impide que venga el hijo de perdición. Bueno, quizás puede leerlo así. Pero ahí dice, 8. Y entonces será revelado aquel eniguo. El eniguo, ¿quién es? El hijo de perdición. Entonces tenemos, pues, dos revelaciones. Revelado el hombre de pecado, revelado el hijo de perdición. ¿Ven las diferencias? Pero él y hombre de pecado está revelado a nosotros, la iglesia. Él está revelado después a los que no fueron. Revelado a los judíos. Como el falso Cristo. Y mire lo que dice, versículo 8. Y entonces será revelado aquel eniguo al cual el Señor consumirá con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Quién está destruido por Jesús? ¿El hombre de pecado o el hijo de perdición? El hijo de perdición. Porque al fin de los siete años de la tribulación, a Arbegedón viene Jesús para destruir el hijo de perdición. Aún más dice, Aquel cuya venida es según la operación de Satanás con todo poder y señales y milagros mentirosos. Bueno, será un gran milagro resucitar de entre los muertos. ¿Verdad? ¿Hemos visto en nuestros días algo así? No, ¿verdad? No. ¿Una mentira mundial? Hmm, interesante. Pero vendrá, dice la Biblia. Versículo 12. Dios había escogido a nosotros para salvarnos de la tribulación. ¿Cómo? Por fe. Es por creer que somos salvos. Y miren lo que dice. ¿Creer en qué? El Evangelio. Versículo 14. A lo cual os llamo por nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio es que hay salvo. El Evangelio es 1 de Corintios 15, 1 al 4. Como Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Hay que confiar en Él porque hizo por nuestros pecados, el Señor Jesucristo. Lo demás dice 15. Así que, hermanos, están firmes y retened la doctrina que habéis sido enseñados, sea por palabra o por carta nuestra. Y nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios y Padre nuestro, el cual los amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Consuele vuestros corazones y os conforme en toda buena palabra y obra. Ahora, hay consuelo en ser salvo porque sé que voy a escapar, que voy a rapto y no tengo que ser gobernado y controlado por un malo, el Anticristo. ¿Me entiendes? Ahora, hay mucho más que debemos, pues, hablar. Pero quiero hablar de la personalidad del Anticristo. ¿Es un buen hombre? ¿Es un hombre que merece ser adorado? ¿Es un bueno? ¿El mundo va a decir, ah, qué bueno él? ¿O el mundo va a entender que él es malo? Hmm, buena pregunta, ¿verdad? Bueno, vamos a ver algunos versículos. Daniel, capítulo 11. En Daniel, capítulo 11, la Biblia menciona mucho el Anticristo. Y quiero mostrarle, ¿verdad?, los versículos de él para que puedes reconocer quién es. ¿Ok? Si tú no vas a rapto, tú tienes que entender quién es para no obedecer, para no adorar. Bueno, si no adoras al Anticristo, él te va a matar. Tú tienes que morir como mártir si no vas a rapto. Por eso es más, mejor, aceptar hoy día el Señor Jesucristo para ir al rapto. Pero si uno no va a rapto, también quiero presentar esta información para que tú puedas identificar quién es el Anticristo. ¿Ok? Vamos a Daniel, capítulo 11, y habla del Anticristo, versículo 21. 21, y 21 dice así, y le sucederá en su lugar un vil, al cual no darán la honra del reino, vendrán pero con paz, y tomarán el reino con halagos, halagos. El Anticristo va a decir al mundo, yo soy muy simpático, mire que simpático, que soy simpático. Y muchos van a decir, ah, qué bueno. Y él viene con halagos, ¿verdad? ¿Qué es halago? Pues hablar bien de otros. Si tú vienes con halagos, ¿verdad?, y hablas, ah, qué bueno eres tú, ahí va a decir, ah, mucho me ama, ¿verdad?, yo amo a ti también. Y el Anticristo va a venir en tal forma, y el mundo va a pensar, él es muy, pues, simpático. Y él va a venir con paz, o en paz, podemos decir. Y el mundo va a decir, ah, el gran hombre de paz, él no quiere guerra, él es bueno, él no es malo. Pues sí, podemos seguir a él, porque él es buen hombre, ¿verdad? ¿Es buen hombre? Claro que no. Pero mire lo que dice, versículo 24. Estando la provincia en paz y en abundancia. Entrará y hará lo que no hicieran sus padres, ni los padres de sus padres, presa, y despojos y riquezas repartirá a sus soldados. Y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por tiempo. Otra vez, versículo 32. Y con lisonjas hará pecar a los violadores del pacto. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y hará proezas. Los que conocen a Dios van a decir, él es, pues, fingido. Él no es lo que él dice que es. Pero va a venir el anticristo con la apariencia de un hombre de paz. Pero, ¿es de paz? No, no es de paz. Vamos a ver otro versículo. Vamos a Revelación, capítulo 13. El anticristo, en realidad, será un hombre de personalidad dividida. Va a venir como político. Los políticos siempre mientan, ¿verdad? Dicen que no son tal. Pero cuando ya están elegidos, ya son tal. Entonces, ellos mientan para lograr poder. Dice aquí en Revelación, capítulo 13. Hablando del anticristo. Y yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y sobre sus cuernos diez coronas. Y sobre las cabezas de ella un hombre de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Y sus pies como pies de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su silla y grande atorredad. El dragón, ¿quién es? Satanás. Satanás es el dragón. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte. Y la llaga de su muerte fue curada y se maravilló todo el mundo en pos de la bestia. Todo el mundo quiere ser sigador de él. Porque, wow, qué maravilloso lo que hace. Cuatro, y adorarán al dragón. Uf, adorarán a Satanás. Él entonces es satanista. No es simpático, no es de paz, porque satanistas no son así. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿Quién es semejante a la bestia? ¿Y quién podrá hacer guerra contra él? No es simpático él. No. Es muy malo. Y él no es de paz. Él solo quiere hacer guerra. Porque él es un hombre malo. Y él va a ser, pues, líder de un ejército grande y todo. Pero el mundo quiere a este hombre. ¿Por qué? Porque están engañados siguiendo a él. Leímos versículo 11 hasta 14. Después vi otra bestia que subí de la tierra. Y tenía dos cuernos semejantes de los de un cordero. Mas hablaba como un dragón. Y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella. Y hace a la tierra y los moradores de ella adorar a la primera bestia. Cuya herida de muerte fue currada. Una herida de muerte fue currada. Primer bestia, segunda bestia. Pero es la misma bestia. Solo que ahora Satanás está poseyendo o adentro de él. Así lo leo yo. Así lo veo yo. Y mire lo que dice. Versículo 13. Y hace grandes milagros de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Engaña a los moradores de la tierra por medio de los milagros que le han sido dados para ser en presencia de la bestia. Diciendo a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia a fin de que la imagen de la bestia hable y hará que cualesquiera que no adoran la imagen de la bestia sean muertos. Muy simpático, ¿eh? No. Es asasino. Es malo él. Él quiere hacer guerra. Él quiere hacer esclavos. Él quiere decir, tú tienes que hacer lo que yo digo. Y si no, te mato. Resuena como hombre, pues, malvado. Malvado. ¿Quién quiere seguir a uno así? No es de Dios. Es un hombre malo. Vamos a leer aún más. Versículo 16. Y hace a todos los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, tomar una marca en su mano derecha o en sus frentes. Ahora él quiere marcar a usted. Qué horrible esto, ¿verdad? Él desea que tú tienes una marca en su mano derecha, ¿verdad? O aquí. Entonces, aquí o aquí quiere él que tú tomas su marca. Como si fuera ganado. Y tú tienes que llevar la marca de él. ¿Qué está diciendo? Yo pertenezco a él. Él es mi jefe. Yo soy esclavo de tal. Para mí no resuena como hombre bueno. Resuena como un dictador, ¿verdad? Un malo. Y hace a todos los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, tomar una marca en su mano derecha o en sus frentes. Y que ninguno puede comprar o vender, sino el que tiene la marca o en el nombre de la bestia o en el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia porque es el número de un hombre. Y su número es seiscientos sesenta y seis. Lleva con él el anticristo, el malo, el número seis, seis, seis. ¿Quién es este hombre? ¿Y cómo podemos saber cuál era la herida que tenía él? Bueno, la Biblia dice, vamos a Zacarías. En Zacarías, en el Antiguo Testamento, la Biblia es muy clara y nos enseña exactamente cuál era la herida de él. Para que el mundo pueda identificar quién es de verdad el anticristo. Zacarías once, diecisiete. Hay del pastor inútil que deja el rebaño. La espada será sobre su brazo y sobre su ojo derecho y su brazo será secado de todo y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Cuando este hombre está en este mundo, este hombre va a tener problemas con su mano derecha. Será cortado o su brazo derecho, ¿verdad? Va a estar así, muy feo, ¿verdad? ¿Qué pasó con su brazo derecho? Porque no es igual que lo demás. Porque él tiene dañado. Y él va a tener su ojo derecho dañado. Como un pirata, ¿verdad? Va a tener ahí una cosa. Porque la herida será sobre su ojo derecho y su brazo derecho. Cuando yo veo a este hombre, yo digo, wow. Bueno, todo el mundo entonces puede reconocer quién es, ¿verdad? Porque así la Biblia dice lo que va a tener él. Una herida. Así. Ahora, vamos a leer entonces, aún más. Vamos a ir a Daniel. Daniel capítulo 8. Porque aún más habla del anticristo. Daniel capítulo 8. Y podemos ir a la Biblia y pedirle a Dios, Dios, ¿quién es este hombre? Y, ¿qué dice la Biblia de él? Y la Biblia menciona para que podamos saber quién es. Daniel 8, 23. Y al cabo del imperio de estos, cuando se cumplirán los prevaricadores, levantarás un re altivo de rostro. Y entendido en enigmas. Él va a entender enigmas. En inglés dice que él va a entender oraciones negras o oscuras. Dark sentences. ¿Qué significa? Bueno, en inglés, pensamos en esto como uno sabiendo cómo hablar y decir algo, pero ponerlo al revés tiene contenido un secreto. Por ejemplo, en inglés, uno dice, Sí se puede. Yes, we can. Yes, we can. Al revés, en inglés es, Gracias, Satanás. O sea, Thank you, Satan. Este es un ejemplo de un dark sentence o una oración escura. Y muchos satanistas aprendan cómo usar oraciones en una forma que cuando pongamos al revés, escuchamos un mensaje. En inglés hay algo que se llama backmasking. No sé en español lo que se llama. Pero en Hollywood, muchos cantantes hicieron sus canciones. Y muchos han tomado sus canciones y reproducir al revés, escucharon, pues, un mensaje. Había uno famoso, Pink Floyd. Yo una vez tomé Pink Floyd al revés. Y yo escuché las palabras. Bueno, felicidades, has descubierto el mensaje secreto, dijo en inglés. Y yo me espanté. Wow. Este es un ejemplo de enigmas o lo que dice en inglés, oraciones oscuras. La canción más famosa de rock and roll, Stairway to Heaven. La Esquelera al Cielo. Yo recuerdo como joven de 18 años, con un amigo, nosotros teníamos nosotros un casete de eso. Desarmemos, ¿verdad? O desachemos el casete. Pusimos al revés la cinta y escuchamos. Al revés la canción. Y yo me acuerdo escuchando las palabras, My sweet Satan, así, mi dulce Satanás. Y yo dije a mi amigo, hay algo malo en la música del mundo. Porque ellos están en la música poniendo cosas así. Y esto es un ejemplo de satanismo. Los satanistas, o los que adoran a Lucifer, aprendan cómo hablar al revés. Una vez estuve escuchando yo a una, pues como una banda, ¿verdad? O un grupo que se llama Black Sabbath. Y ellos tenían su concierto, Black Sabbath. Y en medio del concierto el hombre empezó a hablar, bla, 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 bla. Y nadie sabía lo que estaba diciendo. Por un rato habló así, mucho. ¿Qué es? Uno lo grabó y puso al revés. Y él estaba hablando. Venga a Satanás, venite a Satanás. Ya es la invitación, dar su vida a Satanás. Y así habló él. Y al revés. Pienso que esto es demonios. Son diablos. Y el anticristo, él va a tener un demonio adentro, pienso yo. En los últimos tres y medio años. Hay que tener cuidado de la música mundana. Y hay muchos videos, ¿verdad? En YouTube que hablan de esto y la música fea. Y como tiene un mensaje al revés. Y cosas así. Pero estamos leyendo aquí en Daniel capítulo 8. Y 24 dice. Y su poder se fortalecerá. Mas no con fuerza suya. Y destruirá maravillosamente. Maravillosamente destruirá. Y prosperará. Y hará arbitrariamente. Y destruirá fuertes y al pueblo de los santos. Él quiere solo que destruir. No es buen hombre. Él desea destruir. Wow. Hacer guerra y destruir. Él no es de Dios. ¿Quién es el diablo? Un león que quiere devorar. Entonces yo veo que él no es bueno. Pero él va a venir. Oh, yo estoy bueno. Pero en realidad él solo quiere destruir. Él tiene personalidad dividida. Y aún más. Dice que él va al pueblo de los santos. ¿Quiénes son los santos? Algunos dicen. Nosotros cristianos. No. Hay que recordar que estaba escrito esto a los judíos. Los santos serán los judíos en aquel entonces. Después de los santos de hoy van al rapto. Ahora hay santos en la tribulación. ¿Quiénes son los que vienen a Cristo? Pero será muy diferente en aquel entonces. Hoy estamos salvos por confiar en la sangre derramada de Cristo. Pero al rapto, ahora todo cambia. Ahora si tú quieres a Cristo, tú tienes que morir como mártir derramando su propia sangre. Estos son los santos de la tribulación. Ellos no fueron al rapto. Ahora ellos tienen que permanecer hasta el fin. Lo cual será muy difícil. O morir por no tomar la marca de la bestia. Bueno, muchas cosas que quiero decir, ¿verdad? Y muchos versículos que debemos leer. Vamos a Revelación capítulo 13 otra vez. Revelación 13. Yo quiero mostrarte, ¿verdad? Lo que la Biblia dice del anticristo. Porque la Biblia dice que será revelado. Y al instante que él está revelado, salgamos. Espero que tú vas arriba al rapto. Pero si tú no eres salvo, a usted estoy hablando. Cuídate de aquel barrón. Cuídate de él que viene muy simpático. Que es con paz el gobernador del mundo. Y todo el mundo quiere a él. Cuando él solo viene para destruir, devorar, matar y dar su marca. Bueno, Revelación capítulo 13. Mire lo que dice. No sé si hemos leído esto. Pienso que sí, pero lo leo otra vez. Hablando del anticristo. Mire lo que dice el versículo 5. Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y le fue dada potestad para, oye bien. La Biblia King James dice continuar. Nuestra Biblia, la Valera 1602, purificada, dice continuar. Otras versiones dicen actuar. No, continuar es la palabra correcta. Porque él está aquí por tres y medio años como el hombre de pecado. Pero él va a continuar aquí. ¿Por cuánto tiempo? Cuarenta y dos meses. Mil doscientos sesenta días. Cuarenta y dos meses y tres y medio años son igual. Y la Biblia enseña claramente que viene el hombre de pecado gobernando por tres y medio años. Está asesinado. Muele con una herida mortal. Una herida mortal. Después va a resucitar. Esto es el hijo de perdición. Y él va a continuar. ¿Cuánto tiempo? Cuarenta y dos meses. Muy clara la Biblia cuando habla de esto. Mira, Revelación 11. Rápidamente, Revelación capítulo 11. Hay otra cosa que pasa en este entonces. Revelación 11, 1. Y fue medado una caña semejante a una vara. Y el ángel se puso de pie diciendo, Levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. En Pedro echa fuera el patio que está fuera del templo y no lo midas porque es dado a los gentiles y pisarán la santa ciudad cuarenta y dos meses. Ok, el tiempo de los gentiles es que, bueno, el anticristo, imagino es gentil, quizás medio gentil, medio judío, pero va a venir él y va a tomar control de todo el mundo y él tiene control de todo el mundo, todos los gentiles, obedeciendo a él. Y aquí dice la Biblia que tienen ya el templo de los judíos, el templo reconstruido. Ellos están adorando, pero el anticristo va a venir, echarles fuera y gobernar por cuarenta y dos, cuarenta y dos meses. Entonces, yo veo que el templo de los judíos literalmente tiene que ser reconstruido, según la Biblia. Otra vez vamos a 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Hemos leído, pero mire lo que dice, versículo 4. El que se opone y se exalte sobre todo lo que es llamado Dios o que es adorado, tanto que como Dios se asiente en el templo de Dios, mostrándose a sí mismo que él es Dios. ¿Cuándo? Después de morir, el hombre de pecado resucita. Yo imagino tres días y tres noches, no sé. Pero cuando él resucita, él va a entrar. Él va a echar fuera a los judíos y él va a sentarse en el templo. Y esto es cuando él dice, yo soy Dios. ¿Y quién está diciendo, yo soy Dios? Satanás mismo adentro de él. Satanás está usando el cuerpo de él para hacer lo que desea. Entonces, será Satanás encarnado adentro diciendo, yo soy el Dios verdadero. Oye bien, hijo de perdición, tú no eres nada. Porque viene el Señor Jesucristo para destruirte. Pero al mismo tiempo que está todo esto pasando y muere el hombre de pecado, hay otros que están ahí que se llaman los dos testigos. Y mire lo que dice en versículo 3. Y yo daré poder a mis dos testigos y ellos profetizarán por mil doscientos y sesenta años vestidos de celicio. Y poco más abajo, mire lo que dice. Siete, y cuando ellos hubieran acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos. ¿Cuánto tiempo será su ministerio? Mil doscientos y sesenta días. Tres y medio años. Cuando terminen su ministerio, mire lo que dice. Serán matados. Dice que cuando ellos hubieran acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Un poco más abajo, mire lo que dice. Nueve. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán los cuerpos muertos de ellos por tres días y medio y no permitirán que sus cuerpos muertos sean puestos en sepulcros. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos. Y se alegrarán y se enviarán dones a los unos a los otros. Más y más y más. Pero ¿qué pasa? Oye bien. Once. Y después de tres días y medio, el Espíritu de Dios entró en ellos y se alzaron sobre sus pies. Y vino grande temor sobre todos los que vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subir acá. Y subieron al cielo en una nube. Y sus enemigos los vieron. Entonces los dos testigos, los dos testigos van a estar aquí en este tiempo. Y los dos testigos van a tener un tiempo de 1260. Corresponde para mí al mismo tiempo. Al mismo tiempo que ellos mueran, quizás muere el anticristo. Interesante, ¿verdad? Pero ellos van a ir al cielo. Y el anticristo va a quedar aquí. Entonces yo veo todo pasando a la misma vez. El mundo está mirando todo esto. Vamos entonces a ver otros pasajes porque hay mucho que leer. Pero vamos a Mateo 24. Y quiero que entiendas lo que está pasando. Mateo 24. Después de resucitar de entre los muertos, este será el hijo de perdición. ¿Y qué va a hacer él? Entrar en el templo y decir, yo soy Dios. Esto se llama en la Biblia, la abominación de desolación. Mateo 24.15 Por tanto, cuando vieres la abominación de desolación que fue dicha por Daniel el profeta, estar en pie en el lugar santo, el que lea entiende, entonces los que estuvieron en Judea huyen a los montes. Los judíos en aquel entonces hay que huir. Y esto es entonces el tiempo en que Dios trabaja otra vez con judíos. Nosotros salgamos a rapto, la iglesia. Ahora Dios está trabajando más con judíos. Y los judíos tienen que huir cuando vean esto. Y bueno, me gustaría leer todo, pero no me queda tiempo. Pero mire lo que está hablando. Hablando de hay que huir a las montañas de Judea. Y no llevar sus ropas. Y no ir a sábado. Y todo, todo. Y versículo 21. Porque habrá entonces grande tribulación. Cuando fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será más. Llamamos los siete años la tribulación. Los últimos tres y medio años llamamos la gran tribulación. Porque esto es cuando viene la ira de Dios echado del cielo. Entonces la tribulación es siete años. La gran tribulación los últimos tres y medio años. Cuando está gobernando el hijo de perdición. Leímos más. Hablando allí. Diciendo que cristos falsos vendrán. 24. Pero mira a versículo 27. Así será también la venida del hijo del hombre. Porque donde quería que estuviera el cuerpo muerto. Allí se juntarán también las águilas. La Biblia dice que cuando Armagedón viene, águilas. Dios va a permitir a las águilas venir y comer de los muertos. Entonces yo veo en Mateo 24 Cristo hablando a los judíos. Diciendo en aquel entonces hay que huir. Porque yo voy a destruir al fin de los tres y medio años al anticristo. Pero tú tienes que huir. ¿Por qué deben huir? Vamos a Revelación capítulo 12. Todo está en la Biblia. Todo, todo, todo. La historia antes que fue escrito. Escrito aquí. Y ya va a venir y pasar exactamente como la Biblia dice. No me queda tiempo de leer todo. Pero habla en capítulo 12 de Revelación o Apocalipsis. De una mujer. Esa mujer, versículo 5. Parió a un hijo. Un hijo que va a regir, gobernar todas las naciones. Con una barra de hierro. Versículo 6 dice. La mujer, la cual es Israel. Huyó al desierto. Donde tenían un lugar aparejado de Dios. Para que allí la mantengan mil doscientos sesenta días. Los primeros tres y medio años. Los primeros tres y medio años. El templo reconstruido. Y los judíos adorando a su Dios. Los últimos tres y medio años. O mil doscientos sesenta días. Ellos tienen que huir del anticristo. Y Dios sí va a cuidar a ellos. Y protegerlos. Porque el tiempo de la tribulación es el tiempo para judíos. Y la iglesia ya salió. Y la Biblia habla mucho de esto. Ni me queda tiempo de hablar de todo. Pero estamos aquí. Quiero mostrarte algo más. El anticristo. Su deseo es destruir todos los judíos. Matarlos. Entonces Satanás va a usar un deluvio. Un gran deluvio va a usar Satanás. En su intento. Matar a ellos. Y esto leímos en capítulo 12. En versículo 13. Y cuando vio al dragón. Que él había sido arrojado a la tierra. Persiguió a la mujer que había parido al hijo varón. Y fueran dadas a la mujer dos alas de grande águila. Para que de la presencia de la serpiente. Volvase al desierto a su lugar. Donde es mantenido por un tiempo. Y tiempos y mitad de un tiempo. Tiempo. Tiempos y mitad. Un tiempo es uno. Tiempos. Dos. Entonces añadimos dos. Tres y medio. Tres y medio años. ¿Verdad? Tres y medio años protegido. 1260. La Biblia sí profetiza. De cómo Cristo. Va a. Proteger. A su pueblo. Israel. Y mire lo que dice. Versículo 15. Y la serpiente arrojó de su boca en pos de la mujer agua como un río. A fin de hacer que fuese arrebatada del río. Y la tierra ayudó a la mujer. Y la tierra abrió su boca y sorbió el río que había arrojado el dragón de su boca. Entonces él va a tratar de usar agua para matarla. Pero Dios no va a permitir eso. Va a tener un gran terremoto. Y él no puede. Pero interesantísimo que está escrito en el libro de Daniel lo mismo. Vamos al libro de Daniel. Porque el libro de Daniel habla de un deluvio. Y habla del anticristo. Daniel, Mateo y Apocalipsis. Tres libros. Escritos en diferentes tiempos. Pero contiene todo lo mismo. Daniel 9. 26. Daniel 9. 26. Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías. Y no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá a la ciudad y el santuario. Con inundación será el fin de ella. Y hasta el fin de la guerra será talada con asolamientos. Ahí está su deluvio. En que el anticristo está tratando de destruir el pueblo de Dios en aquel entonces. Hoy la iglesia es el pueblo de Dios. Pero sale a rapto. Después el pueblo de Dios es Israel. Y otra vez Dios trata con Israel. Los judíos tienen que huir y serán protegidos. Hasta la Biblia dice cuánto tiempo. Tres y medio años. Cuarenta y dos meses. Mil doscientos sesenta días. El último parte de la tribulación. Quería leer Romanos 11 pero no me queda tiempo. Romanos 11. Todo el capítulo habla de Israel. Y dice casi al fin del capítulo. Dios dice que todo Israel será salvo. Versículo 26. Dios no terminó con los judíos. Va a salvarlos cuando. Cuando él regresa a Arvagedón. Destruirá al anticristo. Y él va a gobernar por mil años sobre el trono de Israel. Como dice en Lucas 1. ¿Por qué hablas de esto Roberto Breaker? Bueno, número uno. Muchas preguntas que tenían muchos sobre esto. Y yo quería pues contestar y mostrar en la Biblia lo que dice. Pero también, número dos. Hay muchos hoy en día en apostasía. Muchos que dicen que son cristianos. Que ahora dicen. No, no hay un rapto pretribunacional. Dicen ellos. Tenemos nosotros que ir en medio de la tribulación. O en todo en la tribulación. No, la tribulación es para Israel. No para nosotros. Otros dicen. No, Dios terminó con los judíos. Y nunca va a hacer nada más con los judíos. ¿Para qué el milenio entonces? Porque el milenio es cuando Cristo está sentado en su trono. Gobernando sobre Israel otra vez. Muchas mentiras hay. De gente que dicen que son cristianos. Pero son apóstetas. Apostataron de la fe. Y están enseñando otra cosa. Yo solo quiero enseñar lo que la Biblia dice. Yo creo que Dios otra vez trabajará con los judíos. Lucas 1, 31. Y aquí que concibirás en el vientre. Y parirás un hijo. Y llamarás su nombre Jesús. Hablando de Jesús antes que nació. Profecía de él. 32. Este será grande y será llamado hijo del Altísimo. Y le dará el Señor Dios el trono de David su padre. ¿Había pasado esto? Todavía no. Versículo 3. Y reinará sobre la casa de Jacob eternamente. Y de su reino no habrá fin. El reino de Cristo. Él viene a Rebejedón y va a gobernar sobre Israel otra vez. Y él sí, literalmente, se sentará en el trono de David. ¿Sabías tú que hace poco descubrieron el palacio de David en Israel? ¿Dónde estuvo? Estaba, pues, perdido. Nadie sabía dónde estaba. Pero hace poco, varios años, redescubrieron dónde vivía David. Wow, interesante. Apocalipsis 19 nos enseña. O Revelación 19. 11 y adelante nos enseña de este tiempo. Armagedón cuando viene el Señor Jesucristo otra vez. Y dice el versículo 11 y adelante. Y vi el cielo abierto. Y aquí un caballo blanco. Y el que estaba sentado sobre él era llamado fiel y verdadero. Injusticia, juzga y guerrilla. Y sus ojos eran como llamas de fuego. Y había en su cabeza muchas coronas. Hmm, ahí está Cristo cuando viene Armagedón. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino el mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y su nombre es llamado la Palabra de Dios. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos. Vestidos de lino fenísimo blanco y puro. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Jesucristo está en contra de las naciones que están en contra de él. Y él las regirá, gobernará, con barra de hierro. Y él pisa el lagar del vino de furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene el nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Así viene el Señor Jesucristo. Mucho más que podemos leer, pero rápidamente vamos a Sofenías. Sofenías. Y a ver si entiendes tú lo que estoy diciendo. Sofenías 3.8 Hoy en día hay gente que dice que son cristianos. Que dicen, no, no existe el rapto, somar, majedón, nada más. Ellos ni entienden nada de la Biblia. La primera vez que vino el Señor Jesucristo, vino aquí nacido. Esto era la primera vez. Entonces el primer advenimiento, o la primera venida de Cristo, vino dos veces. Primero aquí, después de resucitar al cielo, ¿sabes qué? Regresó y subió otra vez. Dos veces vino en su primera venida. Dos etapas, podemos decir, de la primera venida. La segunda venida de Cristo. Dos etapas. Primero, al rapto. Segundo, a majedón. Y como, no, no me queda tiempo, pero allí en Revelación, dice que cuando Él viene con sus ejércitos. ¿Quiénes son los ejércitos que vienen con Cristo? Nosotros, que vamos al rapto, regresamos con Él. Gloria a Dios. Entonces, tú tienes que leer la Biblia. No escuchar a cualquier persona que dice, yo soy cristiano y no hay, y no existe rapto. Tú no leas la Biblia. Yo sí lo leo y yo quiero presentarte. Lo que dice. Sofonías 3.8 nos dice, y nos da una gran promesa. Dice que Cristo va a venir a Armagedón, la batalla de Armagedón. Y destruir, no solamente a Satanás, pero a todo su reino. Porque pienso yo que Satanás va a usar lo que se llama la ONU. Y la ONU será destruido por el Señor Jesucristo. Por haber apoyado al anticristo. Mira a Sofonías. Sofonías 3.8. Uy, qué bonito es. Hablando del Señor Jesucristo. Y dice, por tanto, esperadme, dice el Señor. Al día que me levantaré al despojo. Porque mi determinación es. Oye bien lo que dice. Reunir las gentes. En inglés dice, reunir las naciones. Juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el furor de mi ira. Porque del fuego de mi seo será consumido toda la tierra. Adiós, anticristo. Adiós, ONU. Adiós, malvados. Con su marca mala. Adiós, los del diablo. Y bienvenido el Señor Jesucristo. Uy, qué bendición. Bueno, con todo esto dicho. Dos preguntas. ¿Eres tú salvo? Solo podemos ser salvos por la sangre de Cristo. Solo por Él. ¿Y eres tú? Uno que va al rapto. Si tú eres salvo, tú vas a ir al rapto. Pero si tú no eres salvo. El rapto viene y tú vas a quedar aquí en este tiempo. Será muy difícil. Porque todo es diferente. Y tienes que negar el anticristo. Y negar su marca. Porque si lo tomes, no hay salvación. La Biblia es muy clara. Y dice que Dios no va a aceptar a los que han aceptado la marca de la bestia. Pues espero que fue una bendición. Gracias por escucharme. Espero que leas tu Biblia. Espero que aceptas a Cristo. Espero que vas al rapto conmigo. Viene pronto. Viene pronto. Muchos están hablando hoy en día de lo que está pasando en Rusia. ¿Verdad? La guerra ahí. Y todo, todo. Es todo lo que la Biblia dice. Porque va a llegar a la guerra de Gog y Mogog. ¿Verdad? Como la Biblia dice. La Biblia es la historia escrito antes que había pasado. Por esto debe leer la Biblia. Bueno, Dios te bendiga. Nos vemos el otro domingo. Adiós.